Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a usar nuestra consola Zoom. Lo primero que vamos a hacer será introducir la batería y vamos a ponerle su tablet. Listo. Primero que todo, vamos a mostrar cómo viene. Este es el botón de encendido y apagado. Mediante este puerto vamos a conectarlo para cargar o también para conectar nuestro control. Este es el puerto que nos sirve para utilizar audífonos y para conectar el cable RCA. Por este medio vamos a poder bajar y subir el volumen. Ya les voy a mostrar. Vamos a encenderlo. Subimos el volumen y bajamos. Esta es la pantalla principal. Nos va a aparecer esto. Vamos a escoger el idioma. Vamos por inglés y presionamos Start. Como ven, aquí está la lista de los 400 juegos que incluyen. Y vamos a seleccionar uno. Vamos por Mario. Vamos a seleccionar un jugador. 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 Listo, mediante este botón R vamos a devolvernos a la pantalla principal, vamos a seleccionar y bueno, realmente es muy sencillo de manejar, recordemos que gracias a este cable RCA vamos a poderlo conectar a nuestro televisor y junto al control poder disfrutar de los juegos con una pantalla más grande. Entonces, esto ha sido todo, espero que lo hayan disfrutado, recuerden que pueden escribir al 316-391-9987 y con gusto atenderemos tu solicitud. Hasta la próxima.